Hola, mi nombre es Paula Corrales y soy diseñadora de la escuela, egresada en 2013 y también imparto actualmente taller de diseño industrial de segundo año junto al profesor Héctor Nova. Respecto a mi trabajo profesional, soy diseñadora independiente y gestora cultural y me dedico específicamente al diseño de objetos. Y a través de mi trabajo en 2018 me adjudiqué Fondal Nacional junto a mi socia Mitsubekido para el desarrollo del proyecto Lamps from Chile, donde buscamos vincular artesanías tradicionales chilenas con el diseño contemporáneo, abriendo de alguna forma nuevas oportunidades a ambas áreas a través de la colaboración. Por una parte, amplificando las redes de comercialización y difusión internacional a artesanos tradicionales y entregando a la vez al diseño chileno un arraigo territorial a través de las técnicas artesanales tradicionales y el uso de materias primas locales. El proyecto en sí ha generado gran impacto en el sector del diseño nacional al proponer soluciones desde el mismo objeto respecto a problemáticas ligadas a derechos de autor en proyectos de diseño artesanía, donde al integrar en los diseños piezas desarrolladas de alta tecnología se genera una especie de dependencia entre el artesano y el diseñador para la reproducción de piezas. De esta forma, el proyecto ha logrado circular en distintas instancias, participando, por ejemplo, en Tent London 2018, durante la Semana del Diseño de Londres, donde realizamos el lanzamiento oficial del proyecto, en la Semana del Diseño de Milán 2019, junto al colectivo y diseño Grupo ALMA, en London Craft Week 2020, y también participando en instancias como Diálogos de Artesanía y Diseño 2019, siendo invitadas como exponentes de caso de éxito en la colaboración de ambas áreas, invitadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Fundación Artesanías de Chile. Y bueno, actualmente, en 2021, fui invitada a participar en la próxima Bienal de Artesanía Contemporánea de París, que se realizará en el Gran Palais Ephemer, entre el 8 y el 12 de junio de este año 2022. Para la instancia, vamos representando a Chile 11 artesanos y artistas, entre ellos sellos de excelencia de artesanía, donde somos el único proyecto proveniente desde el sector del diseño como tal. El evento es sumamente importante en el área de la artesanía contemporánea o artística, de la cual Chile participa desde 2015. En 2021, el evento se tuvo que posponer por temas relacionados a la pandemia, por lo que esta versión es una especie de celebración que reunirá a más de 300 artesanos y artistas del mundo. Para esta próxima versión de Salón Revelación con Land from Chile, realizaremos el lanzamiento de la nueva colección 2022, llamada Cream Color Collection o Colección de Cream de Color, en colaboración de la artesana Pilar Béjar, donde, a diferencia de la colección 2018, quisimos poner en valor el uso del color como uno de los componentes esenciales del paisaje cultural del cream, potenciando la experiencia que posee Pilar en teñido y habiendo un fuerte trabajo en composición y uso de color.